... Nosotros operamos ese corredor y somos dirigentes de transporte de Mochotrán en San Francisco de Macorimbo. Rolando Jerez Almanzar. Mira, primero quiero darle un caluroso saludo a esta comunidad de Tenares, Alcedo, San Francisco de Macorimbo y ¿por qué no el país entero? Mira, la situación que se está dando es que es la tercera vez que el gobernador de San Francisco de Macorimbo anuncia que en los próximos días entrará a operar el sistema de transporte La Onza. Entonces, si ese es el progreso, no estamos en desacuerdo con el progreso. Lo que estamos en desacuerdo es cuando el transporte no existía, estos hombres que estuve aquí usaron ese negocio como medio de sobrevivencia para mantener su familia y sobrevivir. Ahora el gobierno, apoyado del sector privado, llega a desplazarnos a nosotros sin decirnos qué propuesta hay para nosotros, sin hablar con nosotros. Nosotros pensamos que debe haber una propuesta para nosotros de qué vamos a vivir, qué van a comer nuestras familias, cómo van a sobrevivir tantas miles de gente que comen de ahí. Entonces, queríamos anunciarle al pueblo que en motivo a esto, nosotros el próximo martes tenemos una marcha pacífica, que se sepa, una marcha pacífica de choferes será el próximo martes, iniciando en el estadio de San Francisco de Macorí, en el Julián Javier, Avenida Libertad, Castillo, hasta la zona. Está propuesta para las 6 de la mañana, culminando a las 12 del día. Tendremos transporte después de la marcha. Vamos a tener transporte que sería a partir de las 12. No, tú sabes que cuando entre en un transporte a 20 pesos, es igualito que decir que no existimos, porque imagínate, no vamos a existir, porque, ¿cómo te diría? Torpe sería la gente si usara nuestro transporte cuando le brindan un transporte a 20 pesos. Pero, ¿qué? Vuelvo y te digo, no estamos en contra del progreso, si ese es el progreso. Pero si es, el gobierno está usando esto como algo político, si es político que él lo está usando, pues está siendo mal asesorado, mal manejado, porque el sector del transporte somos bastante grandes. Y, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo mi personalidad. Por ejemplo, mi familia y toda mi gente van a hacer lo que yo le digo, y más cuando yo le diga que me desplazaron, que me quitaron mi modo de vivir, mi familia y mis amigos, toditos, se irían en contra del gobierno. Así es. El gobierno, como gobierno, entenderá que quizás él tenga sus razones, pero nosotros, como padres de familia, por ejemplo, yo mantengo ocho muchachos de ahí, y eso es lo único que tengo para sobrevivir. Protesto lo mío, creo que por parte del gobierno estaría mal. Entonces, esa es la forma que andamos buscando de que el gobierno se acerque a hablar con nosotros, porque nadie, no ha dicho nada, ni ha hablado nada con nosotros, sino, jódanselo, transportistas. Bueno, en esa marcha, yo te digo, nosotros, el transporte de Mochotran, que representamos en San Francisco de Macorís, yo como presidente, es una lucha fuerte, nos unimos a los CONATRA, el sector CONATRA va a estar también, estamos hablando de unas 3.000 o 3.000 y pico unidades que van a estar en esa marcha. La región entera, mira, ahí está la Castillo, San Francisco, Jaya, San Francisco, Naranjo Dulce, la Castillo, Salcedo, Macorís, Nagua, Macorís, Castillo, Macorís, Villarriba, Macorís, Samaná, Macorís, Macorís, La Vega, Macorís, H17, bueno, etcétera. Absolutamente todas. La exigencia de nosotros en sí, en realidad, si tú me dices a mí cuál sería la exigencia, que las onzas no existan. Y desistir las onzas, si no hay otra forma, que busquen la forma de cómo nosotros vamos a sobrevivir. ¿Me entiendes? Porque me parece que es la tercera vez o la cuarta vez que en San Francisco de Macorís se intenta traer onzas. Pero ellos al fin y al cabo se dan cuenta de que están desplazando tantos hombres del trabajo, tantos hombres serios, que yo creo que en un futuro ellos lo que lo están mandando es a delinquir. Porque cuando, con el poco trabajo que existe en nuestro país, y cuando desplacen a miles de hombres, ¿qué otra cosa van a hacer que no sea delinquir? Porque no hay más nada que hacer. Y, por ejemplo, en el caso mío, yo te digo que tengo ocho muchachos y no tenga forma, y esos muchachos llorándome a mí, voy a tener que hacer lo que sea, hermano. Bueno, como el gobernador lo anunció, él dijo que en los próximos días entre en función. Eso fue lo que él dijo. Entonces, por eso tuvimos que armar esta marcha de emergencia, a ver si alguien se acerca a hablar con nosotros y podemos buscarle una solución que sea más amigable, que no tengamos con nosotros que ir a ningún método ilegal. e irregular, que es lo que no queremos jamás. Bueno, a la ciudadanía que nos acuse, que nos perdonen por la situación, pero ellos, como hemos hablado, deberán entendernos por la situación que estamos pasando. Y nosotros queremos que la autoridad del gobierno se acerque a nosotros para que le busquemos un bajadero a esta situación, que todo termine bien.